La defensa de los 13 capturados por supuestamente estar involucrados en desórdenes públicos en la Universidad Nacional el año pasado, entre ellos estudiantes de universidades públicas y voceros del Congreso de los Pueblos, han pedido que se investigue a la jueza 72 por considerar que actúe de manera irregular en este caso. ¿Cuál es la situación? Se la preguntamos a Viviana Bello. Viviana. La defensa de los 13 capturados a los asistentes de las audiencias que se siguieron, la bancada de la defensa ha argumentado a segunda instancia bastantes elementos que conllevan a demostrar que la señora juez 72 de alguna forma violó el debido proceso de la defensa al haber fallado resolviendo la medida de aseguramiento con algunos apartes que ni siquiera se encuentran en la normatividad del Estado colombiano. Fabián, desde el Congreso de los Pueblos se advierte de posibles dilaciones en el proceso y en la etapa de juicio. Totalmente eso se espera. Los ejercicios que se han realizado con otros casos demuestran total impunidad y manipulación, por supuesto, en las investigaciones. Y aquí ha quedado evidente que existe realmente de alguna forma una parcialidad en relación a la teoría de la Fiscalía General de la Nación. Fabián, termino preguntándole qué podrá salir de esta última audiencia. Ya se espera que se decrete hacia qué centros carcelarios van a estar recluidas estas personas, todos miembros o la gran mayoría miembros, por lo menos, de procesos organizativos pertenecientes al Congreso de los Pueblos. En adelante lo que esperamos es que continúe la movilización social, esa solidaridad de parte de la comunidad académica, de la comunidad estudiantil, de la comunidad internacional, como se ha demostrado hasta la fecha. Muchísimas gracias, Fabián Laverde, quien es entonces el vocero de Derechos Humanos del Movimiento Social Congreso de los Pueblos. Como lo ha escuchado usted, Mayra, en las próximas horas, al terminar esta audiencia, se espera que se conozcan los centros de reclusión a donde irían los 13 capturados estudiantes y miembros del Congreso de los Pueblos. Nosotros por ahora regresamos con usted a Estudio Viviana Bello, Noticias Capital.